Gracias por ver el video. La inteligencia espiritual les permite trascender, ir más allá. Este verbo también genera muchos equívocos, el trascender. Fijaros la palabra, trascender es ir más allá de lo conocido, de lo sabido, de lo trillado. Es alguien que no se contenta con lo que sabe, con lo que conoce. Es alguien que se pregunta, ¿y qué hay más allá? Eso es trascender. Es alguien curioso. Fijaros, hay varios tipos de trascendencia. Hay una primera muy elemental, que es la física. Es la que practica el atleta. No se contenta con esa marca, quiere trascenderla. Quiere correr los 100 metros en menos tiempo. Esto es trascenderla. Y para eso tiene que entrenar más, concentrarse, controlar la dietética. Igual lo consigue, igual no. Pero su objetivo es ir más allá. A veces nos inquieta que venga el hijo 5, 5, 5, 6, 5, 5. Dices, hombre, tú podrías más, mucho más. Ya me contento con eso. Mal. Terriblemente mal. Porque solo si te trascendes, podrás desarrollar plenamente tu talento. Si no, es un músculo que está medio relajado. Trascender físicamente es superarse físicamente. Es lo que hacemos cuando subimos una montaña. Esta persona sube y tiene más visión. Y subiendo se cansa, sí. Pero tiene más visión que desde el valle. Ha trascendido. Uno puede trascenderlo en los conocimientos. Sube y tiene más visión. Y subiendo se cansa, sí. Pero tiene más visión que desde el valle. Ha trascendido. Uno puede trascenderlo en los conocimientos. Eso sería valioso en nuestros hijos. No me contento con las matemáticas que me enseñan. Quiero saber más. Y por eso pregunto. Cuando tienes un alumno así, hay alguien que está trascendiendo. Quiere saber más. Esto es Sócrates, ¿no? No se contenta con lo que saben los otros. Quiere crecer en conocimientos. Claro, alguien así llega a la excelencia. Y luego todo el mundo le busca porque es el mejor en esa disciplina. No se contenta con lo que hay en los manuales. O trascender en el amor. También es otra forma de trascender. Hay quien ama a los suyos. Su pequeña comunidad familiar. Y hay quien dice, pero es que a mí me preocupa también cómo viven los otros. ¿Dónde duermen? ¿Dónde duermen? ¿Qué comen? Los refugiados. Los inmigrantes. Los ancianos desahuciados. Los pobres. Esto es trascender en el amor. Y es a la persona que al final trasciende su esfera y visita otra esfera para generar bien en ella. Alimentar, sanar, cuidar. Eso es el mundo de las ONGs. Es el mundo de las instituciones benéficas de la iglesia. Es el mundo enorme que es una trascendencia en el amor. La persona que se va a Calcuta a salvar a niñas de las redes de prostitución infantil que consumen turistas sexuales, obsexuales, occidentales, entre ellos españoles. Esta persona que va a ir a generar esta ONG está trascendiendo en el amor. Porque entre esas niñas no está ni su sobrina, ni su hermana, ni su nieta. Simplemente ama a los que están más lejos. Y genera una estructura de acogida. De esto también necesitamos. Necesitamos personas que trasciendan físicamente, en los conocimientos, en el amor. Todo eso necesitamos. Entonces mi hijo, ojalá, trascendiera en alguno de los campos. Tenemos ejemplos. Si te dices, Teresa de Calcuta, sí que trascendió en el amor. Ahora dices, Isaac Newton, también trascendió en los conocimientos. Porque se preguntó, ¿y las cosas por qué caen? Sí, siempre han caído, pero ¿por qué? Y no se contentó con las explicaciones que le daban aquel momento. Y elaboró la ley de la gravitación universal, siglo XVII. Y vivimos de esa todavía. Alguien trascendió en los conocimientos. Y luego viene otro individuo que dice, a la verdad Einstein, y dice, sí, pero... ¿Y la materia? ¿Qué es la materia, en último término? La materia es energía. Y elabora la teoría de la relatividad, que es trascender la física tradicional. La humanidad nos presenta personajes en el campo de la física, o del saber, o del amor, que trascienden. Y ahora los 100 metros ya no requieren 10 segundos. Se corre con menos. Ha trascendido la marca. Algo que los niños hacen espontáneamente. Maravillarse. Asombrarse de la realidad. Una persona espiritualmente inteligente es una persona que se asombra. Del arte, de la belleza, de la naturaleza, se asombra. Incluso de lo más simple. Una hoja. De un árbol en otoño. O te asombra el cielo estrellado. El asombro es muy valioso. Porque es lo que activa la interrogación. El niño se asombra y hace preguntas. Y estas preguntas requieren de una respuesta. Algunas podemos responder, otras no. Papá, ¿cómo es que el cielo ahora está claro y después oscuro? Me asombra el cambio de color. Y le explicaremos el sistema solar. Le explicaremos la rotación de la tierra. Y le trataremos de mostrar qué sabemos del cielo. ¿Y por qué la luna primero está aquí y está allá? O el sol. El asombro es la fuente de interrogación. Y a la vez, lo que estimula el conocimiento. Aunque también estimula un placer. El placer de asombrarse frente al oído. Un cuadro. Una música. Un puente. O simplemente la fachada de una iglesia. Te asombra. Y dices, ¿pero cómo un ser humano puede hacer esto? Los niños se asombran. Tienen esta capacidad. Tanto más espiritual es una persona, cuanto se asombra más de todo. Generalmente nos asombra lo extraño, lo raro, lo inusual. Pero las personas muy espirituales se asombran de todo. De todo. De un cuerpo, de un ojo, de la luz, de la oscuridad, de la estrella polar, de todo. Todo lo resulta sorprendente. Y buscan respuestas. El asombro es básico. Fijaros que en la medida en que un indio se va desarrollando, su capacidad de asombro va menguando. Los niños se asombran más que muchos adultos que vienen de vuelta de todo. Ya te lo contaré esto. Cuando uno acaba viniendo de vuelta de todo, ha muerto espiritualmente. Mientras hay asombro, hay vida espiritual. Y el asombro puede abrirnos la puerta a la religiosidad. Uno se asombra de la belleza del mundo, del orden del mundo, del hecho de la vida y dice, bueno, pero a ver, ¿estamos solos o alguien ha creado todo esto? Cuanto menos se hace la pregunta. Cuando el asombro también puede ser el principio de la religiosidad, de reconocer un creador que nos ha creado su imagen y semejante. Otros no llegarán a la misma conclusión, pero se asombrarán del cosmos. Es el caso de Einstein. Einstein tiene unos textos preciosos sobre el asombro frente a la cúpula celestial. Y observas la cúpula celestial, solo, sin mediaciones. No pasa un rato que te empiezas a hacer preguntas. Experimentas lo que Pascal decía, la soledad cósmica. ¿Hay alguien más? Empieza lo que denominamos el vértigo cósmico. Dices, bueno, pero, ¿qué tengo que ver yo con el mundo? Y sobre todo te sientes muy poca cosa, muy irrelevante. Una pequeña partícula consciente y amante en un universo enorme. Esta es la experiencia que tienen los astronautas, por ejemplo. A mí me gusta leer memorias de astronautas. Los primeros, ¿no? Fueron a la luna y han escrito memorias, cartas. Y dice, lo primero que ves cuando te vas es que la Tierra cabe en un pulgar. Y dice, en este pequeño espacio está toda la historia. Guerras, masacres, genocidios. Pero también lo más bello, la Capilla Sixtina, el Cristos Hipercúbicos de Dalí. Está todo ahí. Pero es tan infinitamente pequeña. La experiencia de la irrelevancia. Curiosamente, muchos astronautas y astrónomos tienen una gran espiritualidad y religiosidad a diferencia de ese individuo que nunca levanta la cabeza y está atado a una máquina. Mecánicamente repitiendo su gesto cada día. Quien se asombra, se hace preguntas. Alguien dirá, bueno, ¿y los beneficios que tiene esta inteligencia? Voy terminando. Tienen muchos. Voy a identificar solo tres, muy brevemente. El primer beneficio es la profundidad. Vivimos en el paradigma de la superficialidad y de la banalidad. A cualquier cosa le llamamos amor. A cualquier cosa le llamamos felicidad. A cualquier cosa le llamamos libertad. Si algo aspiramos es a tener hijos con una mirada profunda. Porque de banalidad encanta. ¿Usted cuando dice amor, qué dice? ¿Usted cuando dice que tiene un amigo, qué dice? ¿Usted cuando dice que es libre, qué dice el cielo? Cuando dice que es libre. ¿Usted cuando dice que es feliz, qué dice? Una cosa es estar confortablemente instalado en el mundo. Otra cosa es tener placer. Otra cosa es ser feliz. No pongan en el mismo plano cosas distintas. Hay personas felices que viven muy austeramente. Y hay personas con un gran confort material que viven una gran infelicidad. Por tanto, lo primero que aporte es profundidad. Y eso es algo que queremos todos. Que el hijo se interroga, piense, se asombre, cuestione, valore sus vínculos. Que antes de hablar, piense. Que antes de actuar, piense. Que antes de tener una relación sexual, piense. Esto les habla de múltiples naufragios. Profundidad. Determinación. Sabe dónde va. Quizá no llegue, pero sabe dónde va. Esto es muy útil y muy básico en la persona. No hay nada peor que ver un hijo plantado delante de un televisor esperando que el tiempo pase. Y dilapidando su talento delante de una teleserie que es un insulto a inteligencia. Qué lástima, el talento musical que hay aquí, el talento lingüístico que hay aquí, el talento espiritual que hay aquí. Y dilapidado delante de una pantalla que vomita palabras e imágenes. ¿Qué da la inteligencia espiritual? Da determinación. La persona sabe para dónde va. Yo quiero ser maestra. Yo quiero ser abogado. Bien, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar a discernir, a tener los instrumentos, a acercarte a los mejores maestros para ser el mejor maestro. Una persona que tiene fin, gestiona el tiempo de otro modo. No lo malgasta. El atleta no malgasta su tiempo. Sabe que el tiempo es muy valioso para entrenar, para dormir, para la concentración. No lo malgasta. El artista no lo malgasta porque el tiempo de taller con la escultura es muy valioso. A ver, que no tiene ningún fin. Está muy aburrido. Tiene que entretenerse con cualquier sandez. Y la red ofrece tantas sandeces para entretenerse. Tantísimas. Por tanto, determinación. Y luego, un último beneficio que es muy valioso. Que es una persona espiritualmente inteligente. Es una persona capaz de salir de su mundo. Comprender mundos ajenos. Hay personas muy cerradas. Las personas espiritualmente inteligentes son capaces de sintonizar. Empatizar. Comprender otros mundos. Muy lejanos. No caer en el etiquetaje fácil, el tópico, el estereotipo. Supera el perjuicio. Fijaros que somos muy esclavos de muchos perjuicios. ¿Cómo es gitano? ¿Cómo es negro? ¿Cómo es musulmán? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuántos conoces? ¿Cuántos versículos del Corán has leído? ¿En cuántas mezquitas has estado? Ah, no, no conozco nada de eso. ¿Cómo te atreves a firmar así? ¿Es que es joven? ¿Y qué? ¿Es que es anciano? ¿Y qué? Una persona espiritualmente inteligente. Es una persona que, sobre todo, además de determinación, es una persona que es capaz de poner entre paréntesis todas. Y abrirse a otros horizontes. El viaje estimula mucho la inteligencia espiritual. Descubres otras culturas, otras lenguas. Te das cuenta de la limitación de lo propio. No caes en el narcisismo, en el chubinismo, en la prepotencia. Y te abre a otros mundos. Te descentras. Sales de ti mismo. Esto es muy valioso. La espiritualidad nos hace salir de nosotros mismos. Todo eso, termino, no solo es valioso para quienes tienen convicciones religiosas. Para cualquier ser humano. Hoy hay programas de inteligencia espiritual para médicos. Para empresarios. Para ingenieros. Para enfermeras. Para todo tipo de profesional. Como también en todo tipo de profesional es útil y beneficioso el manejo de la inteligencia emocional. ¿Qué acaso no es importante para un policial? ¿Qué acaso no es importante para un maestro que le están poniendo al límite con un alumno difícil? ¿Saber dominarse las emociones? ¿O simplemente para un artista que tiene que salir al escenario el día después de haber enterrado a su padre? Y tiene que hacer reír a todos porque es payaso. Y para eso le pagan. Por lo tanto, estas inteligencias. Estas dos que subrayamos la emocional y la espiritual. Son sumamente valiosos para el desarrollo integral de las personas. Y en eso estamos. Los padres solos, esta tarea no la podemos hacer. Vinculados a la escuela y en conexión con ella, podemos mejorar el desarrollo de estas inteligencias. Este es nuestro compromiso.